La institución policial continúa sumándose al plan de contención para prevenir la propagación del COVID-19, aplicando las medidas orientadas por nuestro buen gobierno para cuidar nuestra salud, lavarnos bien las manos antes de ingresar a las instalaciones policiales. Al llegar al área de trabajo, debemos de lavar nuestras manos con agua y jabón. Desinfectar la suela de los zapatos con agua y cloro. Al ingresar, empujar con el codo a la puerta y aplicar alcohol gel. En nuestros espacios de trabajo, debemos de limpiar nuestro escritorio, teléfono, teclado, mouse, silla. Limpiar la mochila o bolso de uso personal. Mantener los espacios limpios y ventilados. Evitar tocarse el rostro sin antes haberse lavado las manos con agua y jabón. Todos debemos evitar la propagación del COVID-19, porque entre todos nos cuidamos.